La locura, morena, viola, viola, doy, mal, fica parado No hay más que duro, no hay más que duro Una locura, viola, viola, fica parado Uy, 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 uy Es pa' quebrar, curo, vamos a lanzar, curo Uy, 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 uy Secha morena, gloria, ven para el canto Uy, uy, uy uy, 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 uy La'Baraje Viva Si tu razón da, la media puerta Tanta que uno,心 cansadas ahora Que calza a, cabeza Mueve la cabeza Tanta que uno, la mano arriba Si tu razón da, la media puerta Tanta que uno,心 cansada ahora Que calza a, cabeza Mueve la cabeza Me saca duro y una de un lado Y un pa' locura, pica al parado Y nos ves, me saca duro y una de un lado Y una de un lado pica al parado Oy, 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 oy Si es pa' quebrar, vamo' a danzar Oy, 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 oy Se echa morena, voy a ver, malasca Cuando no voy, voy, voy ¡Arriba, espantamos! La mano arriba, cintura sola Dame la vuelta, danza tu nudo No te cansa ahora, que no solo empieza Mueve la cabeza, danza tu nudo La mano arriba, cintura sola Dame la vuelta, danza tu nudo No te cansa ahora, que no solo empieza Mueve la cabeza, danza tu nudo